Hola, soy Tizo Hola soy Tizo, bienvenidos a un nuevo Tutos Tizo, un tutorial de Tizo hoy un video especial normalmente, este tipo de videos, hoy relacionado con este juego Standard, Standard, yo no lo sé, Stardew, Stardew Valley, ahí lo veis, el título leerlo vosotros, Stardew Valley, que inicialmente viene en inglés, como podéis ver, si damos aquí a nuevo jugador, podemos ver como podemos elegir nuestro jugador, la mascota, pero todo viene en perfecto inglés, de hecho, voy a cargar una partida ya que tengo yo por aquí, no antes de cargarla, un momento, dale para atrás, dale para atrás, ahí, back, bueno viene en inglés esto también, aunque luego vamos a volver a ver, y aquí en opciones pues viene quien la ha creado, pero no viene nada para cambiarlo, resumen, voy a ir cargando y lo voy a ir explicando, hoy voy a comentar como traducirlo al español, sin necesidad de descargarse nada, bueno si, pero no, que es teniéndolo en Steam, ahora veremos como, aquí veis el reporte diario, todo, en perfecto inglés de Inglaterra, y aquí si leemos, bueno no tengo, pero bueno, está todo en inglés, porque he cargado otra partida, da lo mismo, luego cargo otra donde se ve más de estos, así que vamos a ver, a ir al Steam, donde se van cargando los juegos, y ahí vemos como, como cambiarlo al español, es fácil, ya os lo digo yo, venga, hasta ahora, vamos para el Steam, seguimos allí, para poner el juego en español como he comentado, hay que hacerlo en Steam, para ello, habría que pulsar con el botón derecho encima del juego, si tenéis en esta vista, ahí a propiedades, si tenéis otras vistas, como esta, igual es botón derecho aquí, propiedades, o la más habitual, que es la que tengo yo, es esta, aquí en esta parte, botón derecho, propiedades, que nos lleva a otro menú, se abriría, esta ventana, y aquí tendríamos que ir a betas, una vez en betas, en esta que ahora está en ninguna, hay que cambiarlo a, a beta, juntate, pondrá en el juego que se está actualizando, ahora lo vemos, y una vez que se actualice, pasará a lo siguiente, habrá una diferencia con la que teníamos antes, y como podéis comprobar, ahora Startup Valley, está en versión beta, vamos a entrar a jugar, volvemos al juego, pero esta vez en versión beta, y comprobamos que hay algunas diferencias, ahora no todavía, pero en cuanto aparezca el menú, con la versión anterior, ahí está, Startup Valley, no lo sé decir, no lo sé si está, Startup Valley, bueno, esto es igual, pero aquí ha aparecido esto, a la derecha, abajo, que nos permite cambiarlo a varios idiomas, entre ellos, el español, pues ya está, cargamos partida, cargamos partida, voy a cargar la de que llevo menos tiempo, que es esta de aquí, tres, sí, que aquí hay más cosas, para que veáis que está todo, casi todo, no sé si todo, pero la gran mayoría en español, bueno, vamos a la tele, y ahí ya el tiempo, bienvenidos a Kozu, como veis todo en español, mira, está lloviendo, y aquí pues una carta, y te dice cómo conseguir una mochila más grande, como podéis ver, bueno, pues ya está cambiado, no tiene más explicación, es ir a propiedades en Steam, beta, poner la beta, y luego aquí en el juego, abajo a la derecha, ponerlo en español, esto es el resumen de un vídeo que podría haber durado 15 segundos, si lo hubiera hecho así, diciendo eso, pero bueno, he querido hacer un vídeo, porque este juego es más que recomendable, os recomiendo que juguéis, y nada más, espero que os haya sido útil, os haya sido útil, que más cositas, gracias, si os ha gustado, darle al me gusta, comentar en los comentarios, y comentar a tus amigos, para que se pasen por el canal, tú también te puedes pasar por el resto de vídeos del canal, comparte este vídeo, y el resto de mis vídeos en tus redes sociales, hay muchísimas en el canal, que más comparte, sígueme en las redes sociales, y suscríbete si no estás suscrito, pero no se olvida nada, ahora sale mi Keko, Avatar, y se despide, así que muñeca, seeeer, 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 propagar la palabra de la tiza, y bye bye, y hasta otro ratito, y... fight fans fans and ... camp